En un operativo conjunto de la Fiscalía y la Policía Fiscal y Aduanera fueron capturadas en las últimas horas 12 personas señaladas de integrar una red que defraudaba a la DIAN a través del cobro del IVA por exportaciones ficticias. Los operativos de la Policía y la Fiscalía se realizaron en Medellín, donde en varios allanamientos fueron detenidas 12 personas que según las autoridades integraban una organización denominada Los Antioqueños. La organización según las autoridades tenía constituidas varias empresas fachada a través de las cuales y utilizando falsa documentación de exportaciones cobraban el IVA a la DIAN. El director de la Policía Fiscal y Aduanera Gustavo Moreno Maldonado dijo que estas personas le robaron al Estado una multimillonaria suma. 36 mil millones de pesos y si sumamos esto a otras dos investigaciones anteriores vemos que una cuantía muchísimo mayor consistente en 246 mil millones de pesos. El general Maldonado reveló que también a dos de las 12 personas se les está adelantando un proceso de extinción de sus bienes. Esta extinción de dominio se llevó a cabo especialmente en siete bienes inmuebles, en vehículos y en 22 cuentas bancarias, las cuales están congeladas. Se está determinando el valor total del dinero que se encuentran allí consignadas. Y no descartó que funcionarios estén involucrados en esta modalidad de estafa contra el Estado.